¿Qué es la casa de Té porque estaba todo saturado? Sí, precioso, el lugar, el ambiente, la calidez de la gente también. Fuimos hasta Punta Tombo el día de ayer, anduvimos por Gaiman, no pudimos ingresar a las casas de Té porque estaba todo saturado, pero recorrimos también el Doradillo, mañana nos vamos a embarcar. En unos lugares mágicos, espléndidos, no, estábamos fascinados. Sí, la conocíamos, pero bueno, siempre se puede hacer avistajes nuevamente y bueno, disfrutar de la gastronomía, todas esas cosas. Lo conocíamos, la verdad que nos encantó, las ballenas nos fascinaron, divino, todo, muy lindo. Bueno, dan ganas de volver, aparte del clima que hoy dentro de todo acompaña un poquito más, ¿no? Sí, sí, la verdad es para recomendar y para volver un montón de veces porque es fascinante. Ver las ballenas ahí, cómo se ven, es un espectáculo, es hermosísimo. Bueno, la próxima se vieron en avión. Sí, pero se nos complica, se nos complica porque todo lo que tenemos que traer, se complica. Pero yo era un sueño que tenía, se cumplió. Ballenas y lobos marinos. ¿Te imaginabas que las ballenas eran tan grandes? No, eran muy grandes. Yo soy de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Bueno, han podido recorrer ahora en Punta Lomo, ¿qué les parece la zona? Espectacular, todo muy lindo, muy bien, muy cuidado, la verdad que hermoso. Soy de acá de Puerto Madryn y bueno, nos vinieron a visitar ellos de Roque Pérez, así que estamos haciendo un recorrido para que vayan conociendo un poquito lo que es Madryn. Bueno, le salió de guía entonces. Sí, ayer fuimos al Doradizo a ver ballenas, nos tocó un día muy lindo, muchas ballenas. Bueno, ahora vinimos a ver los lobitos y después, no sé, vamos a ver cómo seguimos recorriendo. Vimos lobos marinos. Bien, ¿les gustó Puerto Madryn? Sí, me encantó, es muy lindo. Bueno, ¿ya pudieron ver algunos otros animalitos? Eh, pingüinos, unos elefantes marinos, ballenas y focas. Bueno, me imagino que se van con una experiencia muy linda para contar. Y sí, saca 25.000 fotos y muchos videos, demasiados. Provincia de Córdoba. Bueno. Buencelado Escalante. ¿Qué les ha parecido Puerto Madryn y toda la región? Los veo muy lindos todos. Hace un rato nomás que llegamos, pero muy lindo todo esto. Bien, ¿qué tienen planificado hacer y qué les parece esto de la naturaleza tan cerca? Pensado hacer es tratar de recorrer lo más que se pueda. Venimos de Ushuaia ahora. Así que estamos despacio y queremos recorrer todo lo más que se pueda. Me ha gustado entonces. Sí, la verdad que sí. Y vimos a los pingüinos ayer, que habían muchísimo. Y acá se nota que no pude ver, pero algunos avisaron que había un, ¿cómo se dice? Un lobo marino que está sacando unos bebés. Ah, que estaba pariendo justo. Sí. Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció a todos los animales que pudieron ver? Está buenísimo. ¿Qué es lo que más les gustó? Esto. Los lobos marinos. Sí. ¿Y qué otros animalitos pudieron ver? Los pingüinos. Sí. Y mañana vamos a ver las ballenas. Mañana. Sí. Mañana. Bueno, todos los días un montón de actividades. Así que me imagino que se van a Neuquén a contarle a sus amigos todo lo que pudieron hacer, ¿no? Sí, sí. Neuquén.